Charribobar La suerte otra vez Masturbar Al dolor Bendita oración Las mentiras son en la ciudad Esta ciudad Alguien si va por disimular Acabar con todo Sin dar la cara Que traigan a hacerlo Esperar Reír y esperar Como un buitre Que no, no Sabe perdonar Aguardar No podrá dormir Porque sabe Que al fin Si será salvación Quien le saque los ojos Por detrás Le arranque los dientes Sin gritar Por detrás Lengua Después de haberse masticado Todos los ojos Sacrificio hacemos No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!